Estilócrata, ¿para ti qué significa la masculinidad? ¿Estás orgulloso de tu masculinidad? ¿Ser masculino es algo natural o sientes que tu masculinidad es algo que tienes que demostrar constantemente? ¿Crees que la masculinidad se trata de ser un hombre o se trata también de ponerte en contacto con tu lado femenino? Pues bueno, un estudio británico ha desarrollado los 7 tipos de masculinidad que se encuentran en un hombre en su desarrollo personal, biológico y social. Y a continuación hablaremos de ellos, para que tú distingas cuál es tu tipo de masculinidad. Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este subgeneral de Estilocracia, a ustedes mis estilócratas y a los amigos y visitantes del canal. La masculinidad de las cavernas Si puedes imaginar a un humano con la conciencia de un bebé viviendo en el cuerpo de un hombre y solo impulsado por su necesidad biológica de sobrevivir, entonces relaciona esta masculinidad con un adolescente malhumorado. Es un carácter más básico, fundamental e instintivo. Es aquel hombre que recurre a sus instintos naturales e inconscientes para tratar de satisfacer sus necesidades. La masculinidad tribal El hombre con este tipo de masculinidad es más sofisticado que la masculinidad de las cavernas. En él hay un desarrollo de tradiciones y supersticiones que lo hacen ser masculino. Por ejemplo, la adoración de equipos deportivos y nacionales, la búsqueda de relaciones íntimas como rituales que necesita perpetuar. Es un tipo de masculinidad que necesita convivir con sus iguales para sentirse cómodos y seguros. Es de carácter colaborativo y rudimentario. La masculinidad guerrera Un carácter empujado por el impulso del poder y el dominio. La masculinidad guerrera a veces se puede encontrar en hombres emprendedores, confrontativos y arriesgados. Son potencialmente valientes y egocéntricos. También puede ser una masculinidad heroica, protectora y con fuerza para la autoconservación y el avance personal. No toman ninguna decisión sin considerarla una lucha. La adversidad es una constante batalla que deben ganar. La masculinidad líder Los hombres con este tipo de masculinidad ven el mundo como un juego donde todo tiene reglas. Piensan a todos como jugadores que tenemos un rol sujeto a un solo conjunto de reglas. Socialmente conservadora y se siente más cómoda en entornos donde los roles de hombres, mujeres y niños están claramente definidos y distinguidos. Es un carácter educado y con principios claros. Es un carácter de hombre idealista y con verdades absolutas. La masculinidad exploradora Este es un carácter práctico, racional y meritocrático y cree que la búsqueda del éxito individual debe ser alentada, reconocida y recompensada. Si la masculinidad líder da forma a un juego, este tipo de masculinidad dirige el futuro del juego en sus manos. Tiene un control y saber sobre sí mismo. Es individual y lógico. Un carácter aventurero y que puede abrirse a nuevas ideas y cambios positivos. La masculinidad pacífica Con un rechazo a los valores tradicionales, a diferencia de la masculinidad tribal y líder, la masculinidad pacificadora está en contacto con su lado femenino. Es libre de formas y reglas que lo autodeterminan. Los hombres que se asocian con esta masculinidad a menudo se consideran más compasivos, más sensibles, femeninos y empáticos que los demás tipos de masculinidad. Trabajan para mejorar las vidas de los que no tienen, rechazando masculinidades como la guerrera o la líder. Masculinidad integral Un tipo de masculinidad difícil de encontrar, pues como lo dice su nombre, este tipo integra a la mayoría o gran parte de los otros tipos de masculinidad. Por ello es la más completa y que se asocia a la sabiduría. En su máxima expresión es fuerte y vulnerable, asertiva y productiva, independiente e íntima, competitiva y colaborativa, protectora y enriquecedora. Entonces, puede proporcionar la capacidad de permanecer fiel a sus propios valores sin dejar de apreciar y comprender el valor de los demás. Cuéntanos, ¿Tú con qué tipo de masculinidad te asocias más? ¿Quieres desarrollar las cualidades de otro tipo de masculinidad o estás contento con la que posees? Si el video te gustó, compártelo con tus amigos y síganos para más historias de la moda en Instagram y Facebook. Ya sabes que subimos nuevo contenido todos los días. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este video. Esperamos verlos en el siguiente y si les ha gustado lo que dijimos, difúndanlo.